¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al mundo de Isa. Yo soy Isa y como veis estoy en mi nueva habitación. Todavía la estoy decorando y os esperan unos cuantos vídeos de DIYs para decorar vuestro cuarto. Pero bueno, mientras que lo voy poniendo bonito me apetecía mucho estrenar el escenario para grabar este vídeo. Y si me sigues en mi canal personal sabrás que he dicho ya un montón de veces que quiero añadir una nueva sección a este canal, a el mundo de Isa. Que será un vídeo al mes donde voy a hablar sobre otros temas que no sean manualidades. Y en esta sección pues voy a hablar un poquito de belleza, a lo mejor también recetas saludables, de ropita, de maquillajes... Y de todas esas cosas que me encantan muchísimo y me apetece mucho añadir esa sección a mi canal. Y bueno, de momento solamente va a ser un vídeo al mes. Y el resto pues como sabéis serán vídeos de otro tipo, de manualidades, de tags y cosas así. El vídeo de hoy es un haul, pero un haul de vestidos elegantes para celebraciones como bodas, puestas de largo, cenas muy elegantes. Así que vamos a comenzar. Tengo que deciros que esto va a ser un haul pequeñito porque solamente voy a mostraros tres vestidos, pero ¿a cuál más bonito? Todos estos vestidos son de la tienda Everpretty. En la cajita de información te voy a dejar un enlace a su página web. Ellos tienen una tienda online, pero también venden a través de Aliexpress. Y justamente ahora tienen una súper oferta. Durante hoy, 8 y mañana, 9. Tienen hasta un 80% de descuento. Así que estos vestidos te salen súper, súper baratos. Y bueno, pues en la cajita de información del vídeo tienes todos los enlaces. En primer lugar os voy a enseñar este vestido que es el que más me gusta de los tres. Y es un vestido de corte imperio. Los vestidos de corte imperio son los que van aquí ajustados, debajo del pecho. Y este vestido me parece muy elegante, pero a la vez tiene ese toque sexy. Porque tiene un escotazo tremendo. Me encanta el detalle que tiene en la espalda. Y el rapeado que tiene en el pecho, que es así cruzado. Además tiene una caída muy bonita. Es un vestido muy vaporoso y por dentro tiene un forrito para que no se te transparente nada. Y lo que más, más, más me gusta es la parte esta de los brillantitos. Además tiene un acabado muy bien acabado, muy bonito. Está todo muy bien rematado, todas las costuras. Así que estoy muy contenta con estos vestidos. Y como veis yo me he puesto estos zapatos dorados, que creo que le van muy bien. De hecho, esos zapatos son los que he utilizado con los tres vestidos. Porque creo que el color dorado le va muy bien a estos tres vestidos. Sobre todo a los de tono verde. El siguiente vestido me recuerda a los vestidos de estilo griego. También es en la misma tela, esta tela súper vaporosa. Y este es un poquito más sencillo porque no tiene los brillantes que tiene el otro vestido. Es un poquito más, pues eso, más sencillito. Pero la parte del pecho también la tiene con este drapeado cruzado. Y tiene un solo tirante en el hombro izquierdo. Que como veis está decorado con unas florecitas en la misma tela que el vestido. Y también tiene por detrás la cremallera invisible. Igual que el otro, también tiene el forrito en la parte de dentro para que no se te transparente nada. Y también sobre todo para que esta tela no se te quede pegada en los panties. Y llevas panties con este vestido. Porque ya sabéis que este tipo de tela, si no tuviese ese forro, tiene como una especie de electricidad estática. Y se quedaría pegada en los panties o en las piernas. Así que está genial el detalle de ponerle un forrito por la parte de dentro para que el vestido tenga esa vaporosidad y esa soltura que tiene que tener. Los tres vestidos tienen unas copitas por dentro para que no haga falta ponerte un sujetador. Y así te hace un poquito de forma en el pecho. Y eso también me gusta mucho. Y por último tengo este otro vestido, también en tono verde, pero en este caso es un verde botella. Y este es otra historia, es otro estilo totalmente diferente. Es un vestido de tubo con la parte superior de encaje, con las mangas transparentes. Y este vestido me lo han mandado un poquito grande. La verdad es que se me cae por la parte de los hombros. Así que este vestido lo voy a sortear. Esa es la talla. Como veis es una... La US sería la 8. Que en España sería como una talla 42. Pero bueno, la parte de abajo es muy elástica. Así que si tienes incluso una talla más, también te va a servir porque este vestido estira bastante. Además que hay que llevarlo ajustadito. Como veis no le he quitado la etiqueta para que a la persona que le toque pues le llegue totalmente nuevo con la etiqueta por si lo quiere regalar a su mamá, a una amiga, a su novia, a su mujer. Y pues bueno, pues si lleva la etiqueta pues siempre es mucho mejor porque se ve que el vestido está totalmente nuevecito. Para participar en el sorteo es muy fácil. En la cajita de descripción del vídeo tienes un enlace que te va a llevar a esta página. Y ya estarás acostumbrado a que siempre hago los sorteos por esta página porque para mí es súper cómodo y además aquí no hay opción de que nadie haga trampas ni que haga absolutamente nada porque todas las condiciones se quedan súper bien registradas. Así que cuando entres en la página tienes que poner tu nombre completo y tu dirección de correo electrónico. Por favor no mientas en el correo electrónico porque va a ser la única manera que yo tenga de ponerme en contacto contigo si te toca el vestido. Y una vez que rellenas estos datos pues como ves tienes que estar suscrito al canal El Mundo de Isa. Así que pinchamos aquí si tú ya estás suscrito al Mundo de Isa no tienes que desuscribirte y suscribirte otra vez. Eso no es necesario. Solamente te cambias de pestaña a la página del sorteo y ya vas a ver ahí que se te suma el punto y el resto de opciones no son obligatorias pero sí que te van a ir dando puntos. Por ejemplo, visitar la oferta que tiene Everpretty en su tienda de AliExpress. Solamente por visitar la tienda te va a dar un punto. También puedes seguirme a través de Twitter o ver este vídeo cuantas más veces lo veas con más puntos vas a tener y puedes verlo una vez cada día. El plazo para participar son muy poquitos días porque solo puedes participar desde hoy hasta el sábado. Y estate atento a mis redes sociales porque será ahí donde voy a anunciar el ganador. No sé si lo anunciaré por Facebook, por Twitter o por Instagram no lo sé todavía pero lo diré el sábado. Y nada más yo me despido en este punto. Espero que te haya gustado mucho el vídeo que te animes a participar. Si te ha gustado el vídeo me encantaría que me regalaras tu like y ¿sabes lo que me haría muy, 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 muy feliz? Que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!